El recorrido que va a ser, incluyendo no solamente las etapas, sino las zonas de enlace, de los 2.500 kilómetros, las Fuerzas Armadas está con un efectivo de más o menos 5.000 hombres. Están participando tres divisiones del Ejército, dos brigadas de la Fuerza Aérea y un distrito navarro, que van a ser desplegados en las diferentes etapas. La función principal es la de brindar seguridad, garantizar que la competencia se desarrolle sin prejuicios. En eso se ha hecho la planificación correspondiente, tanto con los comandos de fuerza, con la Policía Boliviana, con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Presidencia, todas las entidades que están participando en esta actividad. El evento que se acerca, como es el Dakar 2018, en la cual estas instituciones tienen la tarea de poder brindar la seguridad respectiva para el buen desempeño a lo largo de todo el tránsito que haga la competencia en territorio boliviano.